pues bueno vamos a comenzar otro capítulo más de overwatch vamos a jugar juego competitivo está lloviendo es muy peligroso pero lo hacer vamos a jugar vamos a esperar la partida espero que salga luego luego buscando partida vamos a ver cuánto tiempo se se tarda porque rápido porque no tengo mucho tiempo ayer las partidas que está yo buscando inmediatamente inmediatamente me aparecía y empezaba a jugar pero tenía problemas de conexión así que estaba mal veamos, veamos, veamos apúrate buscando partida ahí está papá industrias Volskaya vientos vamos a atacar vamos a ir de una forma inteligente la música está muy épica me emociona y vamos diva vamos diva 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 ojalá que no nos falle necesitamos a un healer eso ya con eso creo que la o se cambió bueno, está bien con eso ya lo hacemos nada más necesitamos ok vamos a ver vamos a ver qué tal se pone espero que esto se ponga pues bien, entretenido vamos vamos ok vamos a hacer nuestro juego 30 segundos y comenzamos este skin que tiene tracer yo lo tengo a mí me costó mil monedas quién sabe algunas personas ya le salieron gratis ¿a dónde está la otra? a ver ah lo cambió lo cambió para a Pharah acá está hola hola vámonos ya murió alguien hay orbes hay orbes hay orbes en la parte de atrás está mal necesito curación necesito curación está mal está muy mal a mí lo que me enoja es que están los orbes vamos a ver aquí están aquí están listo ya los eliminé ok vientos vamos a recuperarnos un poco de vida esto es importante lo debemos de hacer con calma porque si fallamos está en riesgo nuestra ahí está nuestra reputación nuestro ranked vamos a matarlo si te muérete ahí está muérete maldito muérete muérete cabrón eso me mataron no costó mucho trabajo lo que pasa es que me dejaron solo creo me salieron atacando dos bien entonces empezamos bien no empezamos nada mal por lo menos llegamos al punto rápido mira ya hubo tres muertes tres bajas voy por esto vamos a ver aquí tienen un transportador creo ah pues comen esto a ver cómo les van ya maldita sea so if we just do grass we could be able to stand on it ay yo 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 ok están platicando a los gringos venga 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 la primera vez va por lo menos el el transportador ¡Ahhh, los malditos orbes! ¡Cómo me castran! ¡Ah, los malditos! ¡Definitivamente debemos de atacar el equipo juntos! ¡No, porque nada más nos queda un minuto y medio! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pues ya lo tenemos! ¡Ahora el ataque al objetivo B! Vamos a ver qué hay por acá Se va a poner épico porque al final en este mapa siempre se pone muy bueno ¡Oh, diablos! Me agarré ese güey ¡Ah, diablos! Pero no voy a morir tan fácil, mi rey ¡Muérete! ¡Ahí está! ¡Meca, meca, 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 meca! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Ah, me voy a matar, me voy a matar! ¡No! ¡Ah! ¡Eso! Por lo menos se eliminó la torreta Te digo que se está poniendo muy bien esto Bueno, hay que ir para atrás ¡Ah, maldito! Vamos a tomar el punto Por lo menos en lo que termino Ahí está el meca Meca activado ¡Ay, de verdad! ¡Ah, dos! ¡Vale aquí, padre! ¡Eh! 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 ¡Ah, dos! ¡Ok! ¡Te canta, te canta, te canta, meca, esto es todo! También hay una simetrita que se ve en el punto que no fue claro. A poca distancia del objetivo, todos en formación contigo. No, ya lo van a tomar, lo van a tomar y entre, nada más hay tres creo, dos personas, ahí está. Pues que creen, órale, cómense esto. Diablos. Ok, no hay problema, no hay problema, seguimos acá. Ah, no, ¿qué hice? Tengo un poquito de lag. No, no hay problema, no hay problema. No, no, ¡ah! ¡Nos atrapó el maldito dragón! No... Solamente nos quedan dos minutos y medio, eh. Hay que tener paciencia de atacar con el conmigo. Ah, si fueras ahora, sería un buen momento de cambiar. No tienen un lugar donde se puede manejar muy bien. Diablos Es que si atacando todos juntos son muy poderosos Póbrete, póbrete Me mataron antes de activar mi mecha Diablos Un minuto y medio señores Ok, me voy a ir con este Atrás de este gordo Ok, vamos a ver Ok, vamos a ir No, 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 no Le están bajando, pero Vamos a ir, vamos a ir Ok, ahora sí, vamos No, no puedo No puedo entrar así Contacto con el enemigo Eso No, así no, así no Bueno, entra, entra Entra, 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 entra Eso Ahí está la maldita torreta Y una torreta Eso es lo que nos está partiendo el queso 30 segundos señores Lo que tenemos que agarrar Ah, maldita sea No, ya Lo perdimos Ah, eso me ha hecho Estuvo complicado, estuvo difícil Pero bueno Así son las cosas en el Overwatch Si no te comunicas bien, pues Puede pasar esto All right, still up All right, we need to out I'll use the first point Bueno, hasta la primera ronda Vamos por la segunda Ok, defensas Ahora sí, vamos a comer, sí A ver qué tal nos va con ella Espero que no nos vea muy mal Right heart would be great Tracer on defense Creo que era con la letra P Y... Ok, listo Te estaré protegiendo Recibe mi protección Muy bien Vamos a ver Espero ¿Qué vamos a hacer? A ver Los... Ahora sí que la defensa que tenemos Nada más es el gordito ese Esa tracer se hubiera agarrado A lo mejor un... Un enanito para hacer las torretas O un Reinhard Esta simétrica está perfecta Para hacer el portal acá Pero si nos hace falta Algo tracer Como que si no nos convenía En este aspecto Pienso yo Pero vamos a ver qué tal Un... 5 10 1 2 2 1 3 4 5 4 5 4 6 6 7 消 Ok, ya sé. No salgas mucho, mi hermano, no salgas mucho. No, 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 no puedo. No, 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 no. Pero quién sabe dónde habrá puesto el transportador. Y no voy a regresar. No, 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 no. No hay problema. No hay problema. ok Ok, daño incrementado señores A ver qué hace No, no, no Huye, huye, huye Maldita sea Joder Ok, vamos Eso, qué bueno Ahí está ¿Dónde abriste la vía, mamita? Ok, bien, entonces Ok, falta un minuto Un minuto y medio Podemos hacerlo, podemos hacerlo Tengo mucho lag Y eso está impidiendo De que Los héroes nunca mueren Eso es Ah, la mataron, joder Ah, diablos No, esto no está bien Esto no está bien Van a tomar el punto Por algún momento Si es que no, ya lo tomaron El disputo, el disputo Ojalá pueda llegar a tiempo Ok, vamos bien Protegiendo el punto Protegiendo el punto El disputo Ah, me están atacando Me están atacando 30 segundos 30 segundos Nada más 30 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos Si la armamos Si la armamos Oh, oh, oh Dios Dios Santo No puede ser Mi cabruna Mi cabruna De que no pueda Ahí está, creo Logro desbloqueado Ah, ya no llega El final Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien No estuvo nada mal Ah Se la aventó La otra Gracias Los héroes Nunca mueren Se la aventó Excelente Pues bueno Creo que esto Ha sido todo Vamos a ver Qué calificación Nos da Y espero que me dejen En los comentarios En la parte de abajo Del video Para ver en qué fallé En qué puedo mejorar Y pues bueno Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!